Hoy es un día muy importante para la vida de nuestros pequeños, ya que dan un paso muy importante en el camino estudiantil. Creo oportuno expresar mi más sincero agradecimiento y felicitaciones a los maestros, ya que son ellos los que actúan día a día con los pequeños. Su noble y sacrificada labor, encaminada hacia el buen vivir de cada uno de los niños. Queremos agradecerles a ustedes, padres de familia, por confiar en nuestro ministerio, por acceder a estos servicios que con calidad y calidez estamos construyendo el buen vivir desde la niñez. Para el gobierno nacional es importante promover políticas públicas, programas y servicios que impulsen la inclusión económica y social, potenciando capacidades y generando oportunidades para los usuarios y usuarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social en todo el ciclo de vida. Gracias. 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 Gracias.